No lo he podido marcar, tío. Va por ti, eh. Va, va, va. Está aquí, está aquí. Dos, dos, dos. ¿Cómo dos? Por el túnel. Abatido Bush, ese que te disparaba. A la derecha, según sales. Oh, no, tío. Bueno, Kalil. Cuidado, tío. Es un de atrás. Ay, no he podido ver los tres, tío. Por no ser aturdidora. Que la he gastado en el partido. Pues avanzar, eh. Tengo una batida, Kalil. Buena. Esos batidos hay aquí, eh. Ninguno se levanta. Tengo miedo de aquí. ¿Los armamentos los voy a coger? Sí. Estoy en el fondo. Hay gente, sí. Baja si quieres. Buf, vámonos. Monta si quieres, vámonos, que no me dan. Sí. Vamos aquí, muy bien. Buah, mierda. Buah, mierda. Mierda, puta. Buah, qué putada, tío. Había mucha gente, tío, por donde he ido. Creo que no vas a llegar aquí ni de par, ¿no? Eh, buh. No, voy a ver si me voy aquí dentro para dejar un paquete de ayuda. Aquí dentro, que tengo un paquete de ayuda. He comprado las armas. A ver si se quedan aquí. Venga, mira. A ver si podemos salir. Sí, sí podemos salir. Ahí están las armas. En el fondo. Ah, gente, sí. Monta si quieres. Vámonos, que no me dan. Estoy. Vamos de aquí. Que muera. Buah, mierda. Mierda, puta. Buah, qué putada, tío. Había mucha gente, tío, por donde he ido. Creo que no vas a llegar aquí ni de paro, ¿no? Eh, buh. No, voy a ver si me voy aquí dentro para dejar un paquete de ayuda. Aquí dentro, que tengo un paquete de ayuda. He comprado las armas. A ver si se quedan aquí. A ver si podemos salir. Sí, sí podemos salir. Sí, ahí están las armas. Bueno, me espera 30 segundos aquí. No, abre cajas, porque si no no te da tiempo a cojarlas. ¿Cómo que habrá cajas? Si abres una caja o compras cosas. Está jodido ahí, ¿dónde está? ¿Qué cajas quieres que haga? Ah, si sale... Cajas. ¿Quién va a hacer cuál? Cualquier caja, cualquier contrato. Si coges esto, lo sacas antes. Solo por coger eso. Cuidado que sabe que subimos. Me ha dado un francazo. Voy para abajo, eh. A ver si puedes subir por dentro. ¿Dónde está el fracaso? El de arriba. Me estaba esperando. Ah, que asomase. Boku, atento, eh. Voy. Suben dos por abajo, eh. Porque no venían. Se quedan entre ellos, es más. Echamos que viene. No, no, no. No, 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 no. Bueno, los estos ni al. Los estos ni al. Los estos ni al. ¿Qué pase para una cuando quiero via. ¡Vía! MR. ¡Suscríbete al canal! Pero hay gente debajo, que está el cheto arriba Bueno, se ha puesto el cheto Ahí está la marca Todas las marcas, Goku Dios mío ¿Tengo un UAV el 8? Sí, claro No solo está el cheto, vamos los dos a por él Arriba Yo también Ahora, ahora, ahora Vamos los dos a por él Abatido A la derecha al otro Nos quedan Bus, cuidado el de arriba El del aire Nos queda uno en la casa En la casita de abajo Sí, sí, sí Ha batido Cuidado con el que suba Nos quedan otros tres Están los dos debajo Bus, tienen que salir de la casa Voy a saltar ya Arriba Bus Ahí está Pues con todos Bus Eres una máquina Milano Muy bien Bus Tengo que probar Tengo que probar la Milano Esa es la rueda Esa es la rueda Hay uno Dos, hay una marca roja Y el otro Esa es la rueda Yo desde abajo, en la casa de abajo, ¿vale? Sí, o sea, me has hecho el esquivo 1, 2, hasta ni arriba Ya habéis hecho el esquivo, ya te digo Me he cambiado de casa, según he matado a uno me he cambiado de casa Por aquí no hay otro equipo por ahí Tiro al ataque aéreo, me tiro de ahí Toma, tomad el dinero, voy a cerrar el contrato No me llega uno Da igual, ahora cuando haga el contrato te llega Se han comprado las armas y las han tirado delante de la casa grande Si compráis rápido las armas, nos podemos romper No puedo disparar la segunda flecha Has notado tiempo a comprar las armas No, no, me ha matado No, no, me ha visto En teoría sí, pero No se puede estar en Ohio, no hay arriba ¿Dónde? Aquí, en la caja Vale, muerto ¿De los compis? Eh, pues al lado tú no es otro Cuidado, eh Me lo he marcado justo a la de la caja Estaba en el aire, estoy mirando a la otra caja No hay nadie, aquí, chapito Por detrás, por detrás Me han reventado Voy, 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 pa' ti Lo tienes tocado ahí Bus, alguien traigo por la espalda, eh Yo también Voy para allá Hay otro a la izquierda, Bus Aquí, aquí, aquí Hay una caja de armamento por ahí Tírala, eso es Tengo munición Voy a coger el silencio y voy a subir corriendo con él Llego arriba Mira, el tío se lo ha tirado Espera, eh Hay uno aquí, eh Bajo, ahora, 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 ahí es el momento Bajo, pa' abajo Goku, Goku, Goku ¿Qué es esto? Eh Oh, puta, ha matado a Gus Voy, como te lo sé En seis metros uno Aquí, 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 aquí Creo que lo he matado Estaba en la escalera, campeando Aquí, déjame, voy Ahí, ahí, matamos, matamos Alguien se ha cogido mi subfusil Aquí, tío, aquí hay una Quiración, eh Quiración, eh Quiración, quiración, bus Autorra animal, no sé ¿Qué me tienes? Pua, está comprando de todo el pobo esta Me damos ayuda aquí, eh Vale, está muerto Vergeno arriba, a ver Está ahí, está ahí Reconocimiento en camino Misión, nos ha llegado Oh, puta, se lo estábamos dando los dos Está ahí, eh En la caja Muerto De arriba su colega Cubriéndole Mirad el mapa para más lados Aquí tenemos gente, eh Está aquí delante, justo Lo acaba de matar un pavo Delante de mí De abajo, ¿no? Muerto Necesito chapas, eh No tienes que dejar blindaje, ¿no? Había antes una por ahí No, no Yo tengo siete placas Mira, nos queda uno aquí No tengo una AV todavía, eh Vamos cogiendo, vamos a por ese Que parece que está solo Mi infantería Arriba 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 de mi Mi agente Yo voy a coger ya aquí Esta zona En presión En presión En presión En presión Dos equipos Se van a venir ahora por aquí En presión Vale, por D con uno Vale, por D con uno En presión Y capas Muerto, ¿no? Estáis a salvo Este Este Bueno, los habéis quitado al final Bueno Eso yo creo Cuatro mil de daño, eh No es nada Y yo mil cien Y cuatro bajas Otro día con mil cien No hago ni una Ya Hasta los dos últimos Estaban Anteúltimo Estaban muy blandito En cuanto se ha tirado de presión Lo ha matado ¡Gracias!